El tren es uno de los medios de transporte más útiles a la comunidad. Recorridos por lo que fue el ferrocarril de Antioquia. O historias como esta, la beatificación del padre Marianito en Angostura, producidas hace más de 20 años, se pueden ver hoy completas en la plataforma Telemedellín Plus, el sitio web que recoge las producciones más memorables del canal como regalo a la ciudad. Muy felices con este nuevo regalo que hoy entrega Telemedellín a todos sus televidentes. Se trata de Plus Telemedellín. Ustedes digitan plus.telemedellín.tv y allí van a poder ver la historia de todos los programas de nuestro canal local. A cualquier hora, en cualquier lugar del mundo, desde cualquier dispositivo, ustedes tendrán a la mano lo mejor de Telemedellín. Telemedellín. Este espacio, que muchos televidentes habían querido desde siempre, conmemora los 23 años del canal de los medellinenses. Allí usted podrá revivir programas como Desuso Show, Operación Ciudad, Trochas y Monólogos Sin Propina. Por ejemplo, Suso el Paz, sería una buena idea que lo volvieran a colocar de nuevo en Telemedellín. Eso es maravilloso porque es que todos tenemos algo por recordar y de ellos, pues, si nos lo vuelven a pasar, sería maravilloso. Camarógrafos, presentadores y directores que han trabajado en el canal durante sus 23 años de existencia, destacan lo valioso de este archivo digital para Medellín. Es muy bueno que la gente pueda ir y recordar todo eso, mirarlo y digamos que eso es gratificante. Tanto para, yo como que he estado en el canal durante todo este tiempo mostrándolo desde las cámaras y que la gente lo esté viendo. Si usted quiere recordar aquellas producciones o verlas actuales, puede hacerlo desde su tablet, celular o computador, ingresando a plus.telemedellín.tv y celebrar con nosotros el cumpleaños número 23 de nuestro canal.